Mi gente bienvenidos a un video de hoy Hoy les quiero mostrar un poquito aquí de lo que mira uno cuando cuando sale uno a los ranchos Ahorita estoy aquí en el palmar de los camberos, miren, allá está a ver si se ve, allá está el compa Kiki Don Roberto, Brenda, mi esposa y el niño, no me acuerdo como se llama Pero lo que les quiero mostrar es esto, miren, dejen volteo la cámara hacia enfrente Miren, estoy aquí abajo del guamuchil mirando los cotorritos o periquitos como los conozcan Nomás que es bien difícil mirarlos porque son al color de los árboles Pero me miran que estoy aquí abajo del guamuchil y ellos de todos llegan Miren, yo si lo estoy mirando, a lo mejor ustedes no Les voy a poner el dedo para que miren dónde está A ver, dónde está, dónde está, dónde está Ahí En la punta de mi dedo, mírenlo, ahí se movió, mírenlo Mírenlo Es un periquito verde de los que hablan Está comiendo guamuchil Mírenlo Mírenlo, ya sé Ahí se está moviendo la rama, ahí está él, miren Está colgando con la cabeza hacia abajo comiéndose unos guamuchiles Ahorita se acaban de ir otros cuatro Mírenlo, qué bonito Corta su granito de guamuchil Y se pone a comérselo Tranquilo, ya lo he perdido otra vez No sé si está, lo miren Dónde está, dónde está Ahí está Ahí se ve dónde se está moviendo En el claro ese, miren Voy a cortar un poquito el video Me voy a esperar a ver si llegan más Otros para mirarlos Mientras nos vamos a arrimar el chisme Allá con Con el compa Kiki Miren, ahí está el compa Kiki Y Brenda Y Kevin Don Roberto ya se metió para adentro Déjenme acercar allá Para echar plática Mientras llegan más Miren, aquí ya mire otros dos A ver si se los puedo mostrar Miren, aquí donde está mi dedo Ahí está uno Y ahí está el otro Fíjense nomás qué curioso, eh Me miran que estoy aquí abajo Y no hacen por irse Ellos siguen comiendo sus guamuchiles Y ahí miren, miren, eh Llegó una chichalaca, mirenla Miren, a ver si la pueden ver allá arriba Espérenme, déjenme ver cómo ¿Ya la miran? Sí Ahí está, ahí está Si la ven, mirenla Si la ven, mirenla Esa es una chichalaca, mirenla Qué chulada, eh ¿Ya miraron la chichalaca? Mirenla, esa chichalaca Está al tamaño de una gallina Está al tamaño de una gallina De una gallina de esas finas, mirenla Ella vino a comer guamuchiles Déjenme retiro Acá por donde están ellos A ver si las puedo grabar desde atrás Miren mi gente, eh Aquí anda la chichalaca Aquí anda la chichalaca, ya mírenla Mirenla Mirenla A ver, no la puedo mirar No sé si la miran, si la miran, si la miran Sí, ahí está Ahí mero se las estoy mostrando Aquí donde está, miren, a ver, ahí Fíjense, aquí estamos platicando abajo Y llegando ahí Comiendo bellotas de este árbol, miren Esa es, mirenla Qué chulada, eh Esa es una chichalaca O una paita También hay gente la conoce como paita Miren nomás, qué animal tan grandísimo Miren mi gente, ya nos íbamos a ir Pero el compa Kike no nos dejó ir, miren A ver Kike, qué nos trajiste Este tejoncito recién bajado Tejón recién bajado del cerro Dice Kike Ya nos íbamos a ir Y se nos puso agresivo Si como a mí no me gusta pelear Pues también dije Me voy a quedar a acompañarlo Y nos quedamos aquí A hacer la fiesta a esta carne ¿Ya hay o qué? Ya, ya hay Y lo miren los chiles, miren Para que lo hagan A ver Miren, ahí ya hay una chuletona Y aquí hay chile de estrella Vamos a hacerle el favor a esta carnita Ya para irnos Y aquí con estas imágenes de esta carne Les pedimos el video Porque ya vamos a pasar a retirarnos Porque andamos muy breñudos Saludos mi raza Q-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-gастa reú pages?